A sus 23 años de edad y con 7 de experiencia como taquero, las temperaturas que en su oficio pueden llegar hasta los 70 grados centígrados han provocado que Enrique Aro Lara haya visitado el hospital en dos ocasiones. Enrique, originario de esta ciudad y que inició en este oficio a los 16 años, habló un poco de su experiencia como taquero y las acciones que toma para soportar las altas temperaturas de Mexicali. ¿Qué es este tipo de ambiente? No, pues la sensación que siento, demasiado cansancio. Cansancio más que nada y con ganas de seguir chambeando. Dos veces fui al hospital, al médico, para que me rehidrataran. Poco a poco empiezas con mareos y ganas de vomitar y sensación de debilidad. Tienes que pararle, porque si no... Nunca se ha puesto a pensar en la temperatura ambiental a la que se enfrenta al estar trabajando, pero calcula que fácilmente se pueden hablar de 70 grados centígrados. Tenerme bien hidratado, tomar mucha agua, sueros, limonadas con sal, para recuperar lo que uno suda, porque si suda uno bastante. Todo lo que tomas de agua lo sudas. Sí, pues me preguntan que si como le hago, como aguanto, como aguanto la carrilla. Pues que uno ya está acostumbrado. Bueno, uno ya nace aquí, ya lo trae en la sangre uno. Son dos años los que tiene con la taquería llamada El Chuy, ubicada sobre el bulevar Anáhuac. Negocio en el cual dice querer durar muchos años y seguir soportando las altas temperaturas mexicalenses. Con información de Oscar Molina para lacrónica.com.